¡Lina y los niños! ¡All right! ¡Que se oiga! ¡Oh, man! Felicidades, congratulations, toda la cosa. Gracias. De veras, señora, y me siento muy feliz y contenta de estar aquí con usted una vez más. Gracias por ponerme aquí. Pues gracias por estar aquí. Ahora, toda la raza que nos está viendo por primera vez en la República Mexicana, todas estas canciones son compuestas por... Mi hermano, Abraham Quintanilla y el teclista de nosotros, Ricardo Vela. Entonces, este muchacho aquí y también Pedro. ¡Pedro! ¡All right, Peter! Y ustedes que nos están viendo por ahí en la capital de México, para que sepan que esta gente, aunque haya nacido aquí en Estados Unidos, todavía tiene sus raíces mexicanas. ¡You got it! ¡All right! ¡All right! ¡Woo! Y para que vayan, ella canta muy bien en inglés. No vamos a hacer canciones en inglés hoy este día, pero las cumbias y todo. Pero esta canción que viene se llama... ¿Qué creías? ¿Qué creías? Y es con el grupo, pero con estos sonidos que tienen ahora modernos, se oye al estilo mariachi. Pero todos los tocan, ¿verdad? Todos los instrumentos ellos. Sí, es el grupo de nosotros. Así es que, mis amigos, esta muchacha se ha ganado muchos premios, como la cantante del año. ¿Cuántos premios usted ha ganado a female vocalist? Cinco años. Cinco años, pero el 92 es el año de Selena Quintariño. Gracias al público, a todos desde McAllen, Texas. Gracias por todo el apoyo durante el año. ¡You got it! A todo el público en general. Póngale atención. Esta también la compuso... ...mi hermano y el Pedro Estudio. ¡All right! Aquí está, mis amigos. Póngale atención a esta canción, al estilo mariachi con Selena y los dinos. ¡You got it! ¡Take it away! ¡Eso! Que creías que te iba a perdonar, que me iba a olvidar del daño que me hiciste. Pero yo aprendí a vivir sin ti. Ya no haces falta aquí. Así es que fue decirte... Que creías que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar contenta al recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. Pero no, pues ya ves que no es así. Tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz. Pues ya ves que no es tan sencillo. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves equivocado. Que creías que ibas a regresar y me ibas a encontrar. Concentra y recibirte. Pero no, pues ya ves que no es así. No quiero saber de ti. No quiero saber de ti. Así es que puedes irte. Tú que creías, tú que creías que te ibas a encontrar un amor mejor que el mío, que te hiciera más feliz. Pues ya ves, no es tan sencillo. Tú que creías, tú que creías que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves equivocado. Tú que creías que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves que me he regalado, pues ya ves que me he regalado, pues ya ves que me he regalado. Pues ya ves que como yo había muchas, que mi amor me he regalado, pues ya ves que me he regalado, pues ya ves que me he regalado.